Recibimos a un amigo y compañero de BNI que desde hoy nos va a hacer viajar gratis más allá de que tenemos pasaporte al día, no tenemos ningún problema, podemos salir del país pero bueno, no vamos a gastar millas, así que es un gusto recibirlo y bueno, tener un poco este espacio con Diego Ista de Interludes Viajes Diego, bueno, un placer que estés acá compartiendo el programa con nosotros y bueno, poder viajar que es una de las cosas que tanto me gusta, que tanto disfruto y que si tuviera más tiempo me apasionaría todavía más así que bueno, gracias por visitarnos y por permitirnos un poco empezar a trascender desde el mundo de construcción, fronteras internacionales ¿Cómo estás, Tati? ¿Todo bien? Excelente Bueno, como, viste, te acordás cuando en mi primera sesión de BNI que me paré y dije los veo a todos serios, los veo a todos estresados Se nota que no los conocían Y estaba el gran Juan Pablo Escabiola en ese momento todavía Gran valor perdimos en el equipo Sí Bueno, precisamente estoy acá para eso, para hacerlos viajar O sea, obviamente, imaginariamente y también, digamos, que se materialice Qué buen pitch de venta, dijo Diego Están todos muy serios, están estresados por sus empresas, necesitan viajar Claro, yo estoy acá para eso, básicamente Claro que sí Diego, bueno, antes de meternos, que nos cuentes un poquito de tu agencia y de tu oficio Contame un poquito de tu experiencia como BNIER ¿Qué encontraste en Connection? La verdad que una situación de networking apasionante Bueno, yo, por ejemplo, cuando Kari Meña me pregunta Me vio muy rápido avanzar Sí Bueno, es mi forma de meterme O sea Cuando te involucras Claro, porque si no, te va a parecer raro lo que te voy a decir Yo, bueno, está mi hijo que él se va a reír seguramente Yo soy muy tímido O sea, aunque no lo parezca Porque yo empiezo a hablar muy rápido y no paro Entonces Te soltás Es como que decís, bueno, no, este flaco No es tímido, pero a lo mejor es tu mecanismo Claro, es mi mecanismo de cortar esa barrera Entonces Y para involucrarme tengo que hacer lo mismo Tengo que avanzar Es como cuando éramos jóvenes Y vos tenías que avanzar de alguna manera Bueno, me entendés a dónde voy En esto es lo mismo Si yo no lo haría de esa manera Me quedo atrás mirando todo el show Entonces La única manera de poder participar Es avanzar Dar el primer paso Es pegar la primer piña La primer trompada Totalmente Bueno, es autoconocimiento Quizás uno Que se conoce mejor que nadie Y sabe por ahí cómo es la esencia o la personalidad Yo la verdad que empatizo Me siento un poco identificado con lo que decís Bueno, Fabián me conoce de muy chico También, después me avivé Me tuve que avivar Pero la verdad que era Es que la vida te va avivando a los golpes En realidad Y tenés que salir Y tenés que vender Y tenés que ir hacia adelante Y bueno, la verdad que mi experiencia como Benier Benier Es así mismo Fue buena La verdad que bueno Hace un mes solamente que estoy Digamos Está siendo muy productivo Está siendo muy rápido La parte productiva Mi giro también es un giro buscado O sea, todo el mundo quiere dispersarse Entonces es como que Digamos Yo me puedo dar el gusto De soltarme un poco más rápido también Que por ahí en otros rubros Donde necesitan más tiempo Pero bueno Eso también fue interesante Bueno, contanos un poco Un poco tu recorrido En la industria del turismo Y contanos la historia de Interlude Bueno, Interlude nace en realidad Con esto de buscar Qué hacer O sea Yo soy productor de seguros En realidad Soy productor de seguros desde el 2003 Y ahí por el 2011 Más o menos 2012 Yo empiezo a ver la necesidad De incorporar servicios Dentro de la oficina Dentro de mi cartera de seguros Y bueno Conozco en ese momento A una persona que trabaja En una agencia corporativa O sea Que hace servicios corporativos En la parte de turismo Y a mí me interesó Digamos Realmente me interesó Por una cuestión De que Digo Pucha Esto si bien yo no tenía idea Tati Yo te juro No tenía idea De lo que era un avión O sea A ese punto No venías de ese palo Bueno Y hoy soy piloto O sea A ese punto Fue el involucramiento Ahí va O sea No solamente encontré Un buen servicio Que ofrecerle a mis clientes Sino que realmente Encontré pasiones Dentro de lo que es El mundo del turismo Que me llevaron a hoy A estar sentado acá En esta silla Digamos En el 2012 Empezamos con un corporativo Donde vos empezás A relacionarte Con muchísima gente En el exterior Fue algo que tampoco Nos esperábamos Porque nuestro mercado Era muy local Y eso hizo que Empezáramos a relacionarnos Con proveedores Con hoteles Con aerolíneas Con gente Que incluso tiene taxis Para que Que son los que te van a llevar A tus pasajeros Desde el aeropuerto Hasta el hotel Y bueno Por cosas de la política En el 2013 Fue muy cortito El boom Que tuvimos nosotros Porque la industria Se empieza a caer Porque bueno Fue cuando se metieron No se cual del dólar Que empezaron A restringir Las importaciones Las exportaciones La parte del turismo corporativo Empieza a ceder Y nosotros Teníamos toda esa estructura armada Entonces digo ¿Yo qué hago? O sea Con todo esto O sea Digo bueno Había que buscarle la vuelta Para eventualmente Reinventar un poco el negocio Dentro de la misma industria Exacto Entonces empezamos a ver Todo lo que era La parte vacacional O sea No desestimar La parte corporativa Seguimos haciéndolo Pero bueno Teníamos que reforzarla Buscar otro nicho Buscar otro nicho Entonces ahí empezamos Con la parte vacacional Ya empezamos como mayoristas Porque nosotros Ya teníamos Digamos Los contactos en el exterior Y los convenios Con los hoteles Entonces era muy fácil Digamos Seguir Creando Era cambiar el público Digamos Era cambiar el público Y diseñar paquetes Que otros no tuvieran Claro Básicamente Buscar el perfil Digamos Yo cuando empiezo A estudiar Digamos El mercado Empiezo a ver Que todos hacían Más o menos lo mismo Entonces digo Bueno Mi perfil tiene que ser Eso que no hace el resto Por ejemplo No competir Exacto Ser un paquete Un producto diferencial Exacto Bueno Y fue básicamente Lo que vinimos haciendo Hasta ahora Y bueno Por eso estamos sentados acá Ahí va Bueno La idea es Desde este espacio Desde este micro Poder Contar Como el real estate Y la industria De la construcción Está desarrollando En distintos puntos Del globo Y como Obviamente Las políticas De promoción turística Van de la mano Obviamente Lo que es El desarrollo inmobiliario Y Queremos Bueno Un poco Aterrizar En Rosario Y contarle un poco Al empresario Rosarino Al desarrollador También Que se está haciendo En el mundo Hablar un poco También de arquitectura Moderna Cosas que Vemos por la tele Cosas que vemos Por Instagram Hoy es como que Con la revolución De la comunicación Y Todas estas redes Sociodigitales Podemos ver Muchas cosas Pero Lo que vemos Hay que ponerlo En contexto Lo que vemos Hay que ponerlo En contexto Y bueno Tenés expertiza Obviamente En la industria Y queremos Bueno Queremos empezar A contar un poco Que se está haciendo En algunos En algunos lugares Turísticamente Y Más que nada Desde el desarrollo Inmobiliario Que es un poco La relación Con este programa Para hoy Pensaste Bueno Estuvimos charlando El otro día En BNI Pensaste En República Dominicana Evidentemente Algo te No sé Te impactó Pero te llamó La atención Algún fenómeno Que se está dando Contanos Yo no conozco República Dominicana Mal por mí Fabián pone cara Fabián le gusta La playa Más que a mí Y Hay muy buenos Tragos Hay muy buenos Tragos En República Dominicana Y seguramente Alguna que otra Cosa también Pero bueno Contanos Que pensás Que motivó Algunos desarrolladores Internacionales Me hablaste De los españoles Construyendo No deben ser Los únicos Tampoco Complejos turísticos Y haciendo desarrollo Inmobiliario Ahí en Dominicana Yo creo que En parte Fue La necesidad Y la necesidad De reinventarse Por lo que O sea Siempre Cuando uno Creo Desde mi Mil de opinión Que cuando uno Está en su país Empieza a ver Las falencias Que tenemos Y eventualmente Empezás a ver Los beneficios Que te puede dar El resto del mundo A nosotros Nos pasó en turismo Nos pasó Dentro y fuera De tener que Reinventarnos De tener que Tener oficinas Fuera del país Para poder Operar libremente Entonces Yo creo que A los grandes Desarrolladores Inmobiliarios A los grandes Inversores Eventualmente Supongo Me hace suponer Que pudieron Haber tenido La misma La misma Necesidad Y Ahí donde Buscaron Destinos O buscaron Lugares Para construir Y empezaron A desarrollarlo De una manera Increíble Yo cuando Te dije El otro día De Dominicana Fue porque Digamos Yo tuve La suerte De conocerlo Ahora No tuve La suerte De conocerlo Hace 15 años Atrás Cuando no se estaba Haciendo todo esto Claro O sea Me han comentado Me han mostrado Fotos Videos De lo que era Por ejemplo La zona de Punta Cana Hace 15 años Y si vos lo ves Ahora Te cuesta Recuerda Es impresionante La cantidad De desarrollos Inmobiliarios Pero con ciertas Particularidades Porque ahí No vas a ver Lo mismo Que vas a ver Por ejemplo El desarrollo Inmobiliario Que tuvo en Dubái O que está teniendo Miami O que está teniendo Por ejemplo La zona de Tulum En México ¿Cuál considerás Que es un poco La visión Del desarrollo Inmobiliario Ahí Que están Intentando hacer Que están Buscando O que están Logrando Mirá Yo creo Que la visión De los Inversores Y de los Desarrolladores Empezó Bueno La historia Inmobiliaria Empieza con una Constructora Local Que se llama Noval Que tiene El 50% De todos Los desarrollos Inmobiliarios Son de ahí Son de ahí Y La diferencia De otros países El gobierno O sea Los distintos gobiernos Fueron poniendo Muchísimo Para que El destino O el país Se mirara Para eso También Fue una Política Una política Turística De acompañamiento Turístico Muy fuerte De hecho Dominicana Pasó a Por ejemplo La zona El aeropuerto De puntacana Pasó de tener Muy pocos O por ejemplo Una cantidad X De pasajeros A superarla Casi un 100% En muy pocos años O sea Yo estuve Inversión de infraestructura De inversión de infraestructura En obras públicas Para que el aeropuerto Pueda tener Exacto Mirá El secretario de turismo De puntacana O de dominicana En realidad Anunció En la En la Nato Pasado La Nato Es una feria De turismo Internacional Que está en Bogotá Que tuvieron Una Una Masa de turistas De 2 millones Y medio O sea Pasaron por el aeropuerto De puntacana Solamente Por el aeropuerto De puntacana Por el de puntacana Entonces Eso O sea Eso Vos imagínate Que el aeropuerto Creció Casi en un 1000% O sea Pasaron de 250 mil A 2 millones Y medio O sea Fue un cambio Muy muy grande Que tuvieron que hacer En el país Y en la ciudad Como para Soportar todo eso Y yo creo que Bueno Eventualmente Los desarrolladores Vieron eso O sea Vieron ese Empuje Que tenía el gobierno Y Construyeron O fueron a desarrollar Cierto Prototipo De Condominios Que Es Increíble Ver como Construyen tan rápido Y como tan rápido Lo ponen a trabajar O sea La renta Si Es Son Digamos Tiempo Yo le llamo Construcciones Express Porque Hoy desarrollan O sea Hoy presentan El desarrollo Tienen un muy buen Acompañamiento De parte del gobierno Porque por 15 años Ese desarrollo No va a tener impuestos Eso fue hasta el año pasado Claro Hay política Hay política Claro Eso fue hasta el año pasado Digamos Hoy La verdad que No sé decir el día de hoy Que acompañamiento Tiene el gobierno Pero Estimo O por lo que me cuentan Mis compañeros En Dominicana Es un marco Un marco impositivo Y de promoción Amigable En este caso Para el desarrollador Totalmente Y lo que hacen Son por ejemplo Condominios en tipo C Digamos Donde por ejemplo Toda la estructura Es como si fuera Propiamente una C Cuadradita O sea O lo que es un cubo Sin una Lo que es un cuadrado Con una piscina en el medio Y un quincho O club de playas Que ellos le llaman El Beach Club Que es para precisamente Todo el público Que vaya a la piscina Los complejos Por edificio O sea No tienen más de 20 o 25 departamentos O sea Que es una cantidad Muy baja Para lo que es un cuadrado Con un hotel Un resort O un all inclusive 25 departamentos No es muy grande No es muy grande Pero en dos años Lo tienen totalmente Terminado y trabajando En dos años En dos años O sea En dos años Ellos se ponen Fechas De que Si hoy empiezan el proyecto En dos años Ya tiene que estar ocupado Ya tiene que haber Tu lista Y tiene que estar produciendo Es increíble La beta que le encontraron Y aparte Que por otro lado Es No solamente buscan La rentabilidad Sino que el gobierno No ve la cantidad De trabajo Del lado privado Que están generando Diego No conozco No conozco Punta Cana En Dominicana En cuanto a tierra ¿Hasta dónde Podrán seguir? ¿Cuántos miles De metros cuadrados Tendrán como para Seguir invirtiendo Te llamaría la atención Porque en realidad Ellos están ocupando Bueno Siempre se ocupa La playa Lo primero Es una zona de playa De hecho Todavía hay mucha Zona de playa Por explorar El que empezó Digamos Uno de los pioneros En ese tipo De desarrollo También fue Harrock Harrock Posee Un terreno Muy amplio El que conoce El hotel Sabe que La zona de arena gorda Que es donde está El Harrock Es un terreno Muy muy amplio Y ellos se dieron Una parte De su terreno Para precisamente Hacer este tipo De condominio Y vos me decís Pero Diego Eso va en contra Del hotel Porque vos Tenés el hotel Y al lado Bien pegadito Están todos Los condominios Yo te puedo asegurar Que el hotel No tuvo Ni media baja En una habitación O sea En la cantidad De habitaciones Que ellos venden Mensualmente Al contrario El hotel Creo que tiene Bar, restaurant Y todo Mucha gente Que va a los condominios Después va a consumir Puede consumir El servicio del hotel Pagando un adicional Puede consumirlo Incluso bueno Todos los condominios Que están frente a la playa Tienen un beach club También donde Eventualmente Vos tenés tu bar Tu restaurante Por ejemplo Una zona de piscina Frente a la playa No La verdad que Es Es A mi me llamó Mucho la atención Empezar a ver Todo ese desarrollo Inmobiliario Y a donde Apuntan Porque Eso te iba a decir ¿A qué segmento Apuntan? ¿Cuál es el El tipo de inversor Que quieren recibir Y para qué Para qué turistas Para qué tipo de turistas Propician Estos Estos Complejos Por lo general El tipo de inversor No hay O sea No te puedo dar El estereotipo De inversor Que vaya Porque cualquiera Tiene la posibilidad De comprar De hecho Bueno Por un problema Personal Nosotros No hicimos La inversión Pero Estuvimos Por hacer Lo podríamos Haber hecho Porque Ellos Contratan Digamos Las Las compañías Desarrolladoras De ejemplo Noval Contratan Los corredores Inmobiliarios Locales Donde Ellos Se ocupan De hacer Todo El proceso De venta Y Esta gente No está mirando A ver Tu cara El de al lado Miran tu billetera Es la realidad Si vos tenés La plata Para ponerla Vas a poder Acceder A cualquier Departamento Por ejemplo Un departamento De playa Eso Voy a preguntar Un poco Cómo está El mercado Y Qué se puede Vos tenés Siempre Lo más caro Es lo que está Cerca De la playa Un departamento Que esté Digamos Lindando a la playa A no más de 100 metros Más o menos Los vas a conseguir Entre 130 140 A 300 400 mil dólares Depende Depende De la amplitud Del departamento Y depende De las comodidades El lujo que tenga A medida que te vas Alejando De la playa Eso empieza A abaratar También ¿Por qué? Porque eventualmente Empezás a tener A perder Las comodidades De la playa Y después También Depende Depende Del complejo Digamos Qué convenio Logre ¿Por qué? Porque por ejemplo Vos tenés Cocotal Que es un Barrio privado Y que va Todo el tiempo Está haciendo Condominio Dentro Del barrio privado Pero eso es De Meliá Entonces De la cadena Meliá Entonces Todo el complejo Cocotal Además de De estar seducido Por los amenities Que tiene El barrio Porque aparte Tiene cancha De golf Tiene club De playa Y demás También tenés Todos los servicios Para los propietarios No para los inquilinos Tenés Todos los servicios Del hotel Meliá O sea que si vos Fuiste a vacacionar Con tu familia A Punta Cana Por ejemplo Automáticamente Tenés todos los servicios Del Meliá Todo lo que es Restaurantes Bares Y demás Y obviamente En algunas cosas Se paga Un Canon Pero lo podés usar Cosa que una persona Un externo No podría O le saldría Más caro O dependería De una reserva previa Que son muy difíciles También de conseguir Y También tenés Todo el acceso Con un descuento Importantísimo A un parque Que se abrió Nuevo Que los dueños Son Parte de Meliá Y parte de los dueños De Disney Que se llama Katmandú Que está bien pegado Al hotel Entonces Todo el complejo Cocotal O sea Todo lo que es el barrio Los propietarios También tienen acceso Al parque O sea Eso hace Al precio Obviamente De los departamentos Pero bueno Digamos que Debe haber Desarrollos De lujo Y alta gama Y después De haber productos Un tanto más accesibles Aquellos que quizás No están sobre Sobre el mar O con menos amenities Pero Que hay productos Para Para todo tipo De público Para diferentes Vos tenés Precios De 70 mil dólares 50 mil dólares Hasta lo que se te ocurra O sea Ojo Que los departamentos De 70 mil dólares No estamos hablando De departamentos Que dejan de ser lujosos O dejan de tener comodidades Simplemente Que ya están A lo mejor A 10 o 15 kilómetros De la playa Entonces Empiezas A jugar con eso Y empezás A Es donde ellos Empezaron a agarrar Ganar terreno Hacia Lo que para nosotros Sería el campo Para ellos Es improductivo Porque Es todo arena No tienen producción agrícola No tienen producción ganadera Entonces ¿Qué hicieron? Construyen Claro Básicamente es eso Bien Bueno Algo que no te haya preguntado Digo que quieras Que quieras agregar En relación a Bueno Este fenómeno Que Observaste Que se está dando En un lugar clásico O sea Un lugar clásico Como es Punta Cana Como destino vacacional En Dominicana Pero bueno Que está viviendo Un momento Particular Al menos En lo que es El desarrollo inmobiliario O se está haciendo Mucho más ahora Que lo que se habrá hecho En otro momento ¿No? Sí, sí Es Digamos Yo cuando Cuando me preguntan Porque Siempre que Uno Que uno Viaja Te preguntan Che ¿Cómo está el destino? ¿Cómo está? Bueno Eventualmente Hay momentos Hay momentos Donde Esos lugares Te permiten Y Yo Lo que valoré Mucho Es el acompañamiento Político Que tienen Para este tipo De desarrollo O sea Son Países Que apuntan Mucho A la parte De turismo Lo que vos Me preguntabas Antes A qué público Está apuntado O qué público El inversor Apuntó Para Para Alquilar Digamos Esos departamentos A todo público Y ellos lo que buscan Es la renta No es la renta Fija Si no es la renta Diaria O sea Lo que Todos los días Le esté dejando Obviamente Esa renta Diaria Hay momentos En el mes Donde tiene Un punto De inflexión Hacia abajo Pero también Tiene Tiene una rentabilidad Mucho más alta Que una renta Fija Mensual Entonces Si vos me preguntabas ¿Cuál es el público Que ellos buscan Para 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 Ganar plata Vamos a ponerlo de esa manera Es la renta Diaria O sea Es la persona Que La familia Que vaya a alquilar Que no quiere Que no quiere Atarse a un All inclusive Porque le gusta Un turismo más Nómada Un turismo más Decir Onda mar del plata El departamentito La familia Cocinarse Es eso Precisamente Buscan ese tipo de público Hay muchísimo Bueno Vamos a tener que ir Fabi Estamos acá para eso Tati Estamos acá para eso Para llevar los viajes ¿Cómo? A la Polinesia Quiere ir Bueno Mirá Yo te voy a contar Una experiencia Que tuve En el último viaje A la Polinesia Fue Una persona Que hace inversiones De Buenos Aires Lo voy a nombrar Lo voy a nombrar Y ojalá Y en el mismo viaje Oscar Tenenbaum Oscar Tenenbaum De Buenos Aires Bien No Yo no te puedo explicar Lo que puteó Oscar Durante todo el viaje Porque claro Polinesia A diferencia De otros destinos Como pasa Con muchas De estas islas Que están En el medio Del océano Cuando vos llegás Te voy a hacer Una pregunta Voy a jugar con vos ¿Qué esperás ver En una playa Cuando vos llegás A la playa? O sea Por ejemplo Vos imaginate Miami Vos estás En la costa De Miami ¿Qué esperás Ver en la costa De Miami? En la costa De Miami Gente Edificios Lujo Sí Obviamente Bueno Hay mucho dinero En Estados Unidos Mucho en el país De los business ¿Qué crees ver En la Polinesia? En la Polinesia Yo para mí Lo que yo vi Es un paraíso O sea Es más Más natural Menos desarrollo Es cuidar un poco Ese ecosistema natural Que lo hace tan Bueno Básicamente es eso Lo que pasa Es que vos imaginate Estar en Tajá En Bora Bora En Tiquejau En El Poblado Dar una vuelta Por la isla Imaginate Ver una choza En la playa Y había chicos Que también hacían Desarrollo inmobiliario Y decían Pero mirá Lo que vale esta choza Vale 5 millones de dólares En Miami Y hay muchos Que Terminan desilusionados Por eso Porque van con una idea De ver De pensar De que van a ver Un desarrollo inmobiliario Impresionante Un jarro Que sea una bomba No, no, no O sea Están Los hoteles están Pero no están En El Poblado O sea En la isla principal Donde están Los nativos Están en una isla Aparte Donde vos tenés Que cruzar Una lanchita El desarrollo Inmobiliario De los hoteles Es muy importante Pero es eso O sea Es el hotel Y la islita No están En la isla principal Y en la isla principal Vas a ver algo Unas playas hermosísimas Pero Chozas O sea No vas a ver Una Forma parte también Parte del ecosistema Que tiene Que tiene el turismo Y que tiene el destino También Forma parte del encanto Mira Yo no necesito ir Tan Pero tan lejos Como hasta la Polinesia No lo tengo Un poco de Instagram Le mando una Con Cerdeña Con Cerdeña Con Cerdeña Me conformo Fabi me preguntó Lo mismo Cuando vio el Instagram De Interlude Bueno Que locura Cerdén Impresionante Bueno Se nos fue el programa Se nos fue el tiempo Se nos fue el programa Bueno Tati Yo a todo el mundo Invito a que nos sigan Por Instagram Obviamente Interlude Viajes Arroba Interlude Viajes Así como suena Interlude 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 Viajes Viajes Y ahí nos pueden hacer Todas las preguntas Que quieran Nosotros somos mayoristas Por ende El que quiera viajar Los vamos a asesorar Les vamos a Concretar el viaje Y siempre va a haber Una agencia en Rosario Que los van a atender Porque tenemos Muchas agencias Clientes acá en Rosario Así que bueno Eventualmente Nosotros estamos Para colaborar Ahí estamos Exactamente Ese es el Instagram De la oficina Pero no veo Que nos estén siguiendo ahí ¿Qué pasó? Tienen que ponerle El botoncito A ver a la operadora Yo sí No sé No sé No sé desde qué Desde qué Eso Ahora me gustó más Ahora va a estar siguiendo Interlude Diego bueno A nuestros amigos Arquitectos Ingenieros Desarrolladores Inmobiliarios Además de que Todos los meses Lo vamos a tener a Diego Contando un poco Lo que se está haciendo En el mundo Bueno también Obviamente tenés productos Para Para ver Para ver ciudades Arquitectura moderna Obras de infraestructura Y bueno Abrir un poco la cabeza A qué está haciendo el mundo Y hacia dónde está yendo Bueno básicamente Lo que yo siempre digo Es que cuando yo Nosotros Cuando yo tomo un viaje Más allá de ir a ver Edificios O ir a ver monumentos O ir a ver las pirámides Que están desde hace 7000 años Voy a intentar A entender Qué es lo que piensa La persona del lugar Donde yo estoy viajando Es la mejor manera De saber Por qué hicieron El edificio que hicieron Y ya vamos a hablar De un destino Que básicamente Fue el más innovador En los últimos 70 años Impresionante Bueno Arrancamos tranqui Con Dominicana Que la están rompiendo Ahí en Punta Cana Diego Un gustazo Igualmente Gracias por este rato Y la compañía De tu hijo Que hizo un poco De contenido También para las redes Que siempre viene bien Gracias por ver el video Gracias.